Música Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo Ya no me estás a buscar porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Ya no me estás a buscarme porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo No juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Es ella un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino, ya no juegues con el amor Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón que mi vida te sacó yo Lo mejor es una trampa Una trampa maldita que me hace sufrir y me hace llorar Y cada vez que pienso en ti Asusta mi corazón Para todas las tramposas, mentirosas Guaruchas, bacharatas, agujeras, parederas Somos armonía 10 Para yo si, de parte de Guadalupe, Risco El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como no estuviste ayer Me mentiste, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con mi gato Y confiado en tu trampa Y andaré Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que se acaba con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa Y nada más Para Rosita Producciones De sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como no estuviste ayer Me mentiste, me quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con mi gato Y confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que se acaba con mi corazón Armonía 10 Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que se acaba con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa maldita Una trampa que se acaba con mi corazón Corria 10 Mira 10 Julie Para Cristian Para Yosih Y aparte de Guadalupe Risco, con mucho cariño ¡Oh, es una trampa! Señoras y señores, continúa la sabrosura, la cumbia Que a ti te gusta en vivo, mi gente Para ti, oíelo bien Quisiera comer mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de ese sueño, para no acordarme más Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de ese sueño, para no acordarme más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Levante mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Levante mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Con las palmas arriba, todo el mundo arriba en la mano Con las palmas sonando, ey, ey Las palmas arriba, que seguimos contigo Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de ese sueño, para no acordarme más Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de ese sueño, para no acordarme más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Levante mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Levante mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Levante mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Levante mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Un grito a las mujeres Buenas 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 Que quieres continuar Si ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirnos Dime que me equivocé Que me faltó a mi cariño O que es lo que estuvo de mal O que jugaste conmigo Dime que me equivocé Para anotarlo en un libro Total de mi solo tendrás Mi perdón y mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirnos Dime que me equivocé Que me faltó a mi cariño 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 ¡Somos Armonía 10! ¡Otra vez! Ya la pedí O la tengo conmigo Y no sé qué ser Ya no tendrá Otra vez a mis brazos Como lo hizo ayer Mi corazón Está desosolado Desde que se fue Aguantó más ausencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque la pedí Mi corazón Está desosolado Desde que se fue No aguantó más ausencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque ya la pedí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Porque yo sé Ya la perdí Y ahora yo Ya la perdí, la tengo conmigo y no sé ya sé Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hice ayer Mi corazón está descosolado desde que se fue A toda su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está descosolado desde que se fue A toda su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy porque yo sé Ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy porque yo sé Ya la perdí No volverá, no vendrá a mí No volverá, no vendrá a mí No volverá, no vendrá a mí ¡Gracias por ver! 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 Pues yo también, me cansé de aguantar tus caprichos, me cansé de robar Te vaya bien, donde quiera que tú vayas, te vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba, y olvídame y que seas feliz Te vaya bien, donde quiera que tú vayas, te vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba, y olvídame y que seas feliz Esta es Argonía 10, purito corazón Aguamarina Enloquecido estoy sin tu cariño, es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti, soy nada si no tengo tu amor Cómo poder vivir sin ti, será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir, sabiendo de qué forma te quiero Enloquecido estoy sin tu cariño, es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti, soy nada si no tengo tu amor Cómo puedes vivir sin ti, será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir, sabiendo de qué forma te quiero Agua Marina Y no te importa verme morir, sabiendo de qué forma te quiero Su música, sus canciones favoritas, para ti mi gente Cumbia Cumbia, cumbia de temporada Triste Navidad Otro bolazo de Agua Marina Para hacer esos nubes, cariño Así Que a pronto llegará la Navidad ¿Y qué hago yo en esta celda? Mis hijos y mi esposa que te esperan Y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido No voy a llenar y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Mi culpa tiene mi hogar, me busca la sociedad No quiero volver y anotar, yo quiero mi libertad Mi culpa tiene mi hogar, me busca la sociedad Mis hijos que nos animan, me esperan para el final Ay, en esta Navidad Agua Marina Sentimiento Puro corazón Y una feliz Navidad Y un enteroso 2017 Llamó Marina Para todo el Perú y el mundo Y en esta noche Estamos con las manos arriba Levántame la mano La palma Arriba la mano La palma Ya pronto llegará la Navidad Y qué hago yo en esta celda? Mis hijos y mi esposa que me esperan Y mi madre que no cesa de llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nadie y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Mi culpa tiene mi hogar, me busca la sociedad No quiero volver ya nunca Yo quiero mi libertad Que culpa tiene mi hogar, me busca la sociedad Mis hijos, mi esposa, mi madre, me esperan para cenar Ay, en esta tabla Ay, en esta tabla ¿Quién es rico? Ay Una canción de temporada en esta noche Éxitazo de Aguamarina Triste Navidad para todos ustedes Señores y señores Gente positiva Gente alegre Gente sabrosa Que hoy goza Aguamarina Las tristezas de mis noches Ya cubrían a mi ser Tu mirada no le encuentro Ni tu esencia de mujer Tus palabras me hacen falta Tus caricias, tu mirar Y la ternura que tú pones a besar Me siento solo, no lo niego Me duele esta soledad Y ahora tarde comprendí Te amo más y más La distancia es una mirada Me ha enseñado a comprender Cuanto vales y como extraño Tu querer En un momento A tu lado quiero estar En un momento Entregarte de mis manos Nunca lo deseas Y aliviar mi corazón De sufrimiento En un momento La distancia que no existe En un momento Que el espacio y el tiempo No impida Que de nuevo vuelva a amarte En un momento Las tristezas de mis noches Ya cubrían a mi ser Tu mirada no le encuentro Ni tu esencia de mujer Tus palabras me hacen falta Tus caricias, tu mirar Y la ternura que tú pones a besar Me siento solo, no lo niego Me duele esta soledad Y ahora tarde comprendí Que te amo más y más La distancia es una mirada Me ha enseñado a comprender Cuanto vales y como extraño Tu querer En un momento A tu lado quiero estar En un momento Entregarte de mis manos Mil caricias Aliviar mi corazón De sufrimiento En un momento La distancia que no existe En un momento Que el espacio y el tiempo No impida Que de nuevo vuelva a amarte En un momento Que de nuevo vuelva a amarte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ammonía. Gracias. Gracias. Ammonía. Gracias. 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 Que. Desde 25. esta глазофraina. Megabronante Regreso. ?, Te encontré con mi mejor amigo, pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas con llanto y dolor, dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás, llorarás, ingrata mujer Pagarás mis penas con llanto y dolor, dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás, llorarás, ingrata mujer Llorarás, llorarás, ingrata mujer Armonía 10 Y vas a llorar Llorarás, llorarás, ingrata mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.